Y en un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un satélite en tu sistema Ay, 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 hay un millón de ahorros Guardado en mi corazón Ay, 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 ay Que quiero dejarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tesoro de mi corazón Ay, 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 ay Que tengo para darte Ay, 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 ay